Paz, one, produce el beat Nuda, ya decías que eras más maricón que siete Al pasar al lado tuyo me he pegado un resbalón Porque estás perdiendo aceite Ya te he follado, men Ahora paso el relevo para que el siguiente te folle bien Bien, que te folle bien Cojo el micro, es lo único que elijo Sin el rap, para mí esto no tiene sentido No somos únicos, los aquí reunidos A dar un espectáculo es a lo que hemos venido Tengo furia de león, espero a la fresa La ataco con delicadeza Para mí no hay obstáculos que me detengan Tengo las ganas y las fuerzas Tengo el estilo y todo lo que observas Camino entre la selva La cosa es subir y trepar Sin dejar rastro, nada de na' Algunos caerán, otros subirán Y tendrán el pan Hasta mañana ya verán Yo, me toca Yo, yo, yo Quieren joderme con el rap Pero el rap no me jode Al fin y al cabo podré realizar el sobre Conforme va pasando el tiempo Que algunos cobren Que no les sobre Así se forren De vez en cuando no está mal escribir doble H Soy un mapache detrás de mi caché Desorientado Pagando cada error con mal trago Tiriteo, corre un escalofrío Es el Gijof el tirita Dale una tirita Es un mariquita El puto Monty trae suave la cremita Cruza la espiral mientras el pensar Quiera acusar Al diablo me relajo Y solamente callo ¿A quién fallo? Este es el ensayo Al escucharme ya se te pone la piel de gallo Comienzo con un nuevo verso Diverso para dar sonido Crecido a tu oído Malherido De esos ladridos Por el fondo En el boom de mis estallidos Vulnerables aunque sean radiactivos Yo no estuviera aquí Si no fuera por mis hermanos A Chanta tenemos de ese sur En el estilo murciano Yo En el estilo murciano Ok 2, 0, 1, 2 Doble as estudio Bien 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 Bien